Hola, mi nombre es Cristian Emskart, soy ingeniería general y cofundador de F4F. Inspirado en la naturaleza y cultivando insectos, nosotros transformamos residuos orgánicos en ingredientes sustentables y de alto valor nutricional para alimentación y fertilizante orgánico. El camino, sobre todo por la naturaleza de nuestro emprendimiento, es un camino largo, así que ahí el desafío es justamente ir sorteando esos obstáculos y con perseverancia y con disciplina, porque eso es lo más importante al final. En el emprendimiento yo creo que la dedicación y la perseverancia es lejos lo más importante, lo que más se van a presentar son fallas, problemas o cosas que simplemente no resultan como uno pensado o planificado. Y por ende la única manera de que eso no afecte en el avance y en el crecimiento es perseverar y con dedicación. Bueno, nuestro principal atributo de nuestro emprendimiento es el tema sustentabilidad y medio ambiente. Una de las, la producción de insectos como fuente de alimentación es una de las soluciones más prometedoras en lo que es transformar la economía, de una economía lineal en una economía circular en donde se reciclan los nutrientes. Nosotros buscamos aprovechar todo lo que es el residuo orgánico y la pérdida de alimentos que existe en el mundo, que hoy día es cerca del 30 y el 40%, cuando también existe alto índice de hambre en el mundo. Entonces esperamos hacer un mejor aprovechamiento de esos recursos y también en la zona donde operamos la idea es generar empleo, generar incentivos para reciclar más y para al final alimentarse de manera más saludable y sustentable. Bueno, cuando uno ve emprendimiento lo que más necesita son redes de apoyo porque cuando uno emprende tiene que estar lo más liviano posible en su operación para lo mismo. Entonces la red de apoyo como Fundación Innova son fundamentales para lo que es financiamiento, administración de fondos y también apoyo en el emprendimiento y todas las actividades o labores más transversales, pero no críticas de los emprendimientos como marketing o incluso realmente temas más financieros. Cuando postulamos al quinto fondo, la quinta B, no adjudicamos el proyecto, o sea, la primera adjudicación de un fondo fue después del quinto intento, pero después de ese uno va aprendiendo y soltando la mano y va haciendo las postulaciones cada vez más efectivas y eficientes y ahora hoy día hemos ganado cinco fondos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.